¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? mocha por las dos y ahora están saltando cuando se descanse a esa pared siempre se descanse a esa pared y las dos dos se descanse a la otra y ahora el peor se descanse a la palabra se descanse a la palabra ¡a la gente! cuando se descanse a la persona se descanse a la boca se descanse a la boca se dice que de las decirle que, hermano, mami te jan jai entonces, cuando te digo que, cuando te digo, entonces, mira, parvati jí, ganes jí, pete nicole alba penséle que, hermano, tres meses de patohan, ¿qué le, hermano, aí, ¿gadabar, ¿cadabar, 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 ¿cadabar? ¿Han, un chadabar, hermano, ¿puedo decirle que, y como se ha ganado 3 meses de la vida y los amigos y los amigos y los amigos los amigos ahora cuando los amigos 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 y y y y a bába a bholéna tu paithalo a bába bholéna tu kanya que ares una suena a y a ha que tu rellu que tu es ahora ya ya ha más tu bauta más bada sewa kiro' y sewa karto para batyeji que antes de pus aquí le opar níche dekhala a e isla y chat ghar me bam quale ya ka se ben yo bien ya y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!